Imagina un universo donde el espacio no es un vacío helado, sino un vasto océano de calor. Las estrellas brillan intensamente, pero no solo por su luz. La temperatura en el espacio podría alcanzar niveles abrasadores. ¿Qué sucedería con los planetas? La Tierra, tal como la conocemos, sería un lugar inhóspito. Los océanos servirían, y la vida, tal como la conocemos, no podría sobrevivir. Las nubes de gas y polvo en el espacio se transformarían en vapor. Las galaxias se verían diferentes, con planetas ardiendo en un mar de fuego. La gravedad podría cambiar, afectando la órbita de los cuerpos celestes. Las explosiones de supernovas serían aún más devastadoras. La radiación sería implacable, arrasando cualquier forma de vida. Los viajes espaciales se convertirían en una misión suicida. Las naves tendrían que estar equipadas con tecnología avanzada para soportar el calor extremo. La exploración del cosmos se volvería un sueño lejano. La idea de un universo caliente desafía nuestra comprensión. ¿Qué otros secretos nos revelaría un espacio así? La curiosidad nos empuja a imaginar lo inimaginable.